Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Noche de paz, noche de amor, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Din, 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 camino de Belén, los esposos van desde Nazareth. Esa es tu hermosura, ese es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, antes de ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Y al niño también, y al niño también, dicen los pastores. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tosada como una flor de Venezuela. Aquí, con estos niños y niñas, su alegría y su sonrisa, puedo decir que se respira en toda la patria un clima de unión, felicidad y paz. Al son de nuestras tradiciones, en cada hogar, en cada pueblo y en cada ciudad, nos reconocemos todos y todas como una sola familia. Venezuela. Sí, una sola familia, Silvia. Ya llegó la Navidad. La Navidad es el momento más hermoso del año. El momento en que se renueva la esperanza con la llegada del niño Dios y su mensaje de paz y de amor. Porque siempre la luz vencerá la oscuridad. Siempre el canto le ganará la tristeza. Por eso te deseo, patria mía, patria amada, junto a mi familia, una Navidad llena de amor. Un amor lleno de sueños y un feliz, próspero y victorioso año 2020. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.